La familia nació en el corazón de Dios y fue planeada a la perfección, con la misión de que ahí nazca el amor y la unión para las generaciones futuras. Patti Garza nos enseña cómo llevar una relación sana en Cristo con cada miembro de la familia. Mi gente, ya estamos de vuelta. Esto es con mi gente. Yo soy Patti Garza, doctora en filosofía. Esto mi Jerry, bien, que se note que tenemos actitud, Jerry, que se note que hay actitud. Ya puse la encuesta. No veo sus mensajes, mi gente. Qué pacho. Pero la verdad es que no sé si la puse bien o le piqué algo mal. Pero bueno, ustedes contécenme y así pues ya ya vemos si sí o sí no sale y vale. Muy bien, pues estamos hablando hoy de una encíclica de Juan Pablo II que se llama Redemptoris Mater. Así es, Redemptoris Mater. Y hablamos de la Virgen María. Yo te decía que el hecho de que Jesús naciera de mujer no era como pues tan normal. Más bien, era más normal que un Dios naciera de alguna otra cosa. Entonces, según las palabras de Isaías, dice, de este modo el Antiguo Testamento prepara la plenitud de los tiempos en que Dios envió a su hijo nacido de mujer para que recibiéramos la filiación adoptiva. ¿Ok? Bueno, y luego vemos que María, María está llena de gracia. ¿Pero por qué? ¿Por qué está llena de gracia? O sea, ¿por qué María sí y todas las demás no? ¿Qué tiene María que no tengamos nosotras las mujeres? Ah, no. No, pues no hay comparación. María es María para empezar. Sí, señoras, miren, la verdad, somos maravillosas, pero María es nuestra mamá, ¿no? Y María es secuencia aparte, como quien diría. María secuencia aparte. Todo empieza con la anunciación del ángel. Esto acontece en Nazaret, en circunstancias concretas en la historia de Israel. Y el mensajero divino le dice a la Virgen, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María, pues como que se queda así como de, ¿qué pasa? ¿Por qué este señor está en mi casa? ¿Y por qué está brillando? ¿Y por qué tiene alas? ¿Y qué onda? Así me imagino, pobre María, ¿no? Y se conturba con estas palabras. Y pues yo creo que discurría, pues ¿qué quiere decir este señor con esto, no? Llena de gracia. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa esta expresión llena de gracia? Y lo que vemos es que María también es llamada bendita entre las mujeres. Quiere decir que Dios Padre, ajá, nos ha dado una bendición especial. A María le daba esta bendición espiritual, que lleva consigo la plenitud y la universalidad de toda bendición. O sea, es la bendición de las bendiciones. O sea, es la bendición con L mayúscula y A mayúscula. Es la bendición, ¿sí? O sea, de todas las bendiciones, esta es la bendición. Porque esta bendición que le da Dios a María es una bendición que brota del amor. Que en el Espíritu Santo está súper fuerte, está así como que mind-blowing, lo que voy a decir a continuación. Pero no crean que me lo estoy sacando de la manga. No, no, no. Estoy siguiendo lo que dice Juan Pablo II. Entonces, si le quieren reclamar a alguien, pues vayan y reclámenle a él. Ahí está su tumba en el Vaticano. Pueden viajar y le reclaman. A mí no me reclamen porque, pues este, pues yo nomás estoy repitiendo lo que Juan Pablo II quería decir. Pero bueno, les decía que esta es la bendición de las bendiciones. De verdad. Esa es la bendición que brota el amor. Y que es donde el Espíritu Santo une al Padre, ajá, y al Hijo como sustancial al mismo tiempo. En esta bendición, ajá, Dios se introduce en la historia del ser humano. Y esta bendición se refiere a María de un modo especial y excepcional. Porque ella está bendita entre todas las mujeres. Cuando el ángel le dice a María, ya eres de gracia, también ahí está diciendo la gloria de Dios, la gracia de Dios está contigo. Y Dios agradece con la figura de Jesús. El mensajero le dice a María, ya eres de gracia. Y la llama así, como si este fuera su nombre. Porque no le dice, hola María, ¿cómo estás? No le dice como la registraron en el registro civil. Hola Miriam, ¿cómo estás? Sino que le dice, hola, llena de gracia. O sea, así es como el ángel se refiere a María. Y en el lenguaje de la Biblia, gracia significa un don especial. Que en el Nuevo Testamento vemos cómo tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, de Dios que es amor. Es decir, en ese momento cuando el ángel le dice, llena eres de gracia, cuando se anuncia a María y luego María acepta, ahí está la figura trinitaria de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo ven? ¿Qué bonito es esto, no? Es maravilloso. Y te cuento aquí una historia personal. Fíjate que hace, ¿qué será? Yo creo que era 2008. Más o menos 2008. Viajé a Tierra Santa. Y estuve ahí en Nazaret. En donde está la casa, la que era la casa de la Virgen María, donde fue la Anunciación. Y pues para empezar yo estaba más joven, ¿no? Y a veces cuando eres más joven pues eres como que más onzo, por decirlo de otra manera, ¿no? Que estás ahí como baboseando y viendo todo lo de alrededor. Y luego no te fijas en lo que es realmente importante. Entonces yo estaba así, ¿no? Como que viendo las pinturas y viendo los cuadros y viendo a la gente. Como que no estaba poniendo realmente la atención que debería de poner. Y entonces entramos ya a esta iglesia de Nazaret, a esta iglesia de la Anunciación. Y de pronto pasas enfrente de una casita. Una casita chiquitita de adobe que tiene más de dos mil años. Y se supone que esa es la casa donde el ángel se le apareció a María. Bueno, no les miento. Les digo que yo iba como, pues como que viendo otras cosas, ¿no? Aparte iba con amistades y pues un poco distraída en cosas mundanas. Esa es la verdad. Pero en ese momento, mi gente, cuando me paré enfrente de la casita, no sé cómo decírselos. Es que algo se apoderó de mí. Totalmente. Algo, alguien. Sentí. Algo inexplicable. Es que no encuentro las palabras. Y miren que yo hablo hasta por los codos. Para decirles lo que sentí en ese momento. Solo les puedo decir que mi corazón saltó de mi cuerpo. Se salió de mi pecho. Y empezó a latir como nunca. Y en ese momento, empecé a llorar, pero como una niña chiquita. Como si tuviera cinco años. Sin explicación. Pero no era un llanto de tristeza. Sino era un llanto de alegría. Un llanto diferente. Y solo podía sentir. Sentir a Dios cerca. Sentir a la Virgen cerca como nunca lo he sentido en mi vida. Y no sé si lo vuelvo a sentir. Pero estoy segura que en ese lugar se apareció el ángel. Y en ese lugar, Jesús. Jesús se hizo hombre en María. Porque no puedo explicar de otra manera ese momento tan maravilloso que Dios me regaló en Nazaret. Y pues, mi gente, María era llena de gracia. María es bendita entre todas las mujeres. Singular. Única. Sin duda, llena de misterio. La madre del Hijo de Dios. Vamos a ir a un corte y regresamos. No te vayas. Quédate conmigo. No te pierdas el programa Con Mi Gente. Con Patricia Garza. Junto con tu familia, descubre y encuentra la riqueza de la familia unida en Jesús y María. Y conoce toda la programación que tienes al alcance de tu mano a través de la aplicación de Guadalupe Radio. ¡Gracias! ¡Gracias!